Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera Pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desafuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces en la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de parla Y anda por la carretera La pobre y la palsera, todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Ay, te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero En guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me celas pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón, así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' qué tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gartero Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera Pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero En guerra visada siempre muere, muere menos Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Lenito pa'res baby Lenito pa'res baby Ni tu ni yo Sabemos hasta donde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los cálculos y aos que no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de parla Y anda por la carretera La pobre y la palsera, todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Mor si no te celo, no es que no te quiero En guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Pedíamos y arreglamos porque tú te haces la movie solo Dicen que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Lenito pa' el baby Lenito pa' el baby Yatra yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas Paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar y tu hora se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desafuera Y te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Pedíamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacerlas paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces No hay mora, no hay mora Lenito pares, baby Lenito pares, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero En guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Perdíamos y arreglamos Siempre la misma historia Perdíamos y arreglamos Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces Si me la haces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces No hay ma, 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 no hay ma Lenito, pa' eres baby Lenito, pa' eres baby Ya tra' ya tra' Uy, it's Mariah, bitch Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los calculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera Las bodys y las palseras todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Y te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Lenito pa' el baby Lenito pa' el baby Yatra, yatra Oi, it's Mariah, bitch Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada Siempre muere, muere menos Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Yo no sé Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me amenazgo Lenito Párez, baby Lenito Párez, baby Yatra yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Oi, it's Mariah, bitch Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala y anda por la carretera La pobre y la palsera, todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón, así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un puerreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pares, baby Lenito pares, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los calculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' na' Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y andan por la carretera, la pobre y la palsera Todas me quieren ganar, la historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te mueves afuera Y te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Mor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, que rico y todo, pero amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la parcera, todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Pedíamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa' el spade Lenito pa' el spade Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' nada Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y andan por la carretera La pobre y la falsera, todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Pedíamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me celas, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' qué tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Ya atrás, ya atrás Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te mereces fuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa' el baby Lenito pa' el baby Yatra, yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' nada Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La por y la parcera, todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te me desespera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Mor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Pedíamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón, así en la motora Se va pa' la calle y me deja sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Vendí mi abuel pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Oi, it's Mariah Fitch Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Lenito pa'res, baby Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y andan por la carretera La body y la parsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te mueces afuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Pedíamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el garteo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pares, baby Lenito pares, baby Yatra, yatra Boy, it's Mariah, bitch Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Ay, amor, ay, amor Todas me quieren ganar Todas me quieren ganar El corazón se me acelera Parece una carrera Pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te mereces fuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ten guerra avisada Siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón, así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mis nana no se controlan Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor, no me amenaces Lenito pa' eres, baby Lenito pa' eres, baby Lenito pa' eres, baby Lenito pa' eres, baby Yatra, yatra Oy, it's Mariah, bitch Ni tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' nada Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y andan por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te muevesse fuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, que rico y todo, pero amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras, pero no tú pa' na' Tú, bellaguita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y andan por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar La historia se me acelera Parece una carrera Pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti Pero te me desespera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada Siempre muere, muere menos Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela Pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón, así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nena no se controla Yo no corro por la de nadie Ven, dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces No hay ni no, no hay ni no No hay ni no, no hay ni no Lenito pa' eres, baby Lenito pa' eres, baby Yatra, yatra Ni tú ni yo Sabemos hasta dónde llega esto Que rico y todo, pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces No hay ni no, no hay ni no Si me la haces Te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces No hay ni no, no hay ni no Vestida de santa, la niña que me juega siempre termina de pala y anda por la carretera La por y la palsera, todas me quieren ganar, la historia se me acelera Parece una carrera, pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti, pero te mereces fuera Te metiste en la película, mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Murci, no te celo, no es que no te quiero Ni en guerra avisada, siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me celas, pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nana no se controla Yo no corro con la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Desquítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las paces Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti, pero amor no me amenaces Ay, 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 ay Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Oi, it's Mariah, bitch